Nos dedicamos a la fabricación y comercialización de empaque flexible. Ideas y Empaque S.A.D.C.B. es una fábrica que no solo hace bolsas de celofán, también fue parte de la fábrica de sonrisas Juguetón. Cada año hacemos una donación en especie de productos que nosotros fabricamos. Sus donaciones son invaluables, pues gracias a su aportación pudimos entregar a millones de niños los paquetes Juguetón. Agradecemos a Empresas Ideas y Empaque S.A.D.C.B. por ser parte un año más de la campaña de donación y entrega de juguetes más grandes del mundo. Con imágenes de Claudio Equigua para Juguetón, Fer Gallardo. ¡Gracias!